Que te llevo por años y que de malo tienes El amor que te tengo no te lo quita nadie Por ti daría la vida si así fuera preciso Si estás aquí conmigo es porque Dios lo quiso Que digan lo que quieran que piensen lo que piensen Será tuya mi vida aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los daños que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que pocos saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente Los años que yo tengo de más no me los cuentes Que digan lo que quieran que piensen lo que piensen Será tuya mi vida aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los daños que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que pocos saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente Los años que yo tengo de más no me los cuentes Te quiero y tú me quieres y es más que suficiente Los años que yo tengo de más no me los cuentes En un camión pasajero De esos que van pa' sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros De veras encantadora Ahora llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Qué importa si aquí es Caborca Agua Prieta o Cananea Iba para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajeran abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojanzos Le canto a su lindo estado Hoy nuevamente te alejas de mi lado Hoy nuevamente te vas muy triste y sola Pues tienes que cumplir con un contrato Que le firmaste a él Bella señora Tiene que ser así Él es tu dueño Le prometiste ayer Amor eterno Y tienes que seguir con el convenio Aunque tu amor por él Hoy ya esté muerto Un contrato es así Bella señora Se tiene que cumplir En toda forma Aunque yo quede aquí Siempre a la sombra Aceptando tu amor Que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo acepté Desde hace mucho tiempo Ese triste papel De ser tu amor secreto Es mío tu corazón Tu piel, tu ser También tu cuerpo Pero el contrato es de él Le firmaste un papel Y ahí es donde yo pierdo Un contrato es así Mi bella señora Se tiene que cumplir En toda forma Aunque yo quede aquí Siempre a la sombra Aceptando tu amor Que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo acepté Desde hace mucho tiempo Ese triste papel De ser tu amor secreto Es mío tu corazón Tu piel, tu ser También tu cuerpo Pero el contrato es de él Le firmaste un papel Y ahí es donde yo pierdo Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón Se había secado Lo desangraban Poco más de mil fracasos Que hasta la forma De besar Se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas De este mundo No eran mis Ni las estrellas Ni las noches Ni los días Y de tanta pena Hasta el sol Se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir Mi juventud A los cuarenta Y en esos años Otra vez la adolescencia Y al confesar Me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro Tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón Que no lloraba Y al fin mis labios Se mojaron otra vez Gracias compasera Por componer esta canción Puro laberinto Si señor Me enamoré de ti Cuando las cosas De este mundo No eran mis Ni las estrellas Ni las noches Ni los días Ni los días Y de tanta pena Hasta el sol Se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir Mi juventud A los cuarenta Y en esos años Otra vez la adolescencia Y al confesar Me traicionó la timidez Llegaste tú Llegaste tú Y aquí por dentro Tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón Que no lloraba Y al fin mis labios Se mojaron otra vez Tú Que con palabras dices que me amas Con tus acciones dices lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en donde estoy parado Si estoy en la orilla Si estoy bien centrado O si estoy fuera de tu corazón Sé Que el buen entendedor Pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso Porque soy preso de la conclusión Quiero saber en donde estoy parado Si tienes a otro O si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes bien que tengo razón Se nos apagó la pasión Tan solo queda Ser Lo suficientemente decididos Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un nuevo cariño Que nos devuelva a salvo la ilusión Sé Que el buen entendedor Pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la conclusión Quiero saber en donde estoy parado Si tienes a otro O si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes bien que tengo razón Se nos apagó la pasión Tan solo queda Ser Lo suficientemente decididos Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un nuevo cariño Que nos devuelva a salvo la ilusión Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muero Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero es Que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que pido Como despedida Que en las cuatro esquinas De mi sepultura De mi sepultura Como agua bendita Que rieguen tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Por la madrugada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Me lo encontré En la cantina Era un borracho Muy triste Tenía en la cara El dolor De los que causa Una espina Clavada en el corazón Se le notaba El pesar Yo lo vi Muy pensativo Se adivinaba El motivo Por el que estaba Frigido Casi a punto De llorar Sentado frente A la barra Cantaba con su guitarra De esas canciones Que llegan Que te dan Cede cerveza Y te desgarran El alma Y la gente Lo escuchaba Y el cantinero Servía Y entre cristales Y copas Me percaté Que su ropa Era igualita A la mía Y la gente Lo escuchaba Y el cantinero Y el cantinero Servía Y entre cristales Y copas Me percaté Que su ropa Era igualita A la mía Y al verlo Y al verlo Yo fijamente Vi que también Me veía Pero todo Era un reflejo Que el borracho Del espejo Su imagen Era la mía Que el borracho Peor 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 Otra vez Te vi llegar Y sentí La presencia De un ser desconocido Te vi llegar Y sentí Lo que nunca Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste Que nunca Que nunca Te olvidaras Te dije adiós Y sentí De tu amor Otra vez La fuerza extraña Y mi alma Completa Se cubrió De hielo Y mi cuerpo Entero Se llenó De frío Y estuve A punto De cambiar Tu mundo De cambiar Tu mundo Por el mundo Mío Te vi llegar Y sentí La presencia De un ser desconocido Te vi llegar Y sentí Y sentí Lo que nunca Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen las costumbres La vida Que llevo yo Yo la quiero disfrutar Y digan Y digan Lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día en que se me acabe Ya no volverá jamás La vida Que vivo yo Nomás La tengo Prestada Y el día Que me la quiten No voy a llevarme Nada Nomás Un montón De tierra Con una cruz Bien clavada De qué me sirve Ser santo Si a toditos Por igual Se nos acaba El camino Y se nos llega El final Solo una vida Tenemos Y hay que Saberla Gozar No voy a llevar No voy a llevar La vida que vivo yo, lo más la tengo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué me sirve ser santo, si a toditos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar Con semillas de guamuchil, me puse a hacerte un collar Para decirte te quiero, no me vayas a olvidar A la horita del río, me puse a considerar El sol estaba cayendo, cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento, porque ahora sí soy mujer Tú tenías quince años, yo apenas los dieciséis Ha pasado mucho tiempo, un día te volví a encontrar Traías tus pulseras de oro, de oro también tu collar Tu regalo me dijiste, al río lo fui a tirar Cada vez que cae la tarde, y te quiero recordar Te voy a orillar del río, a ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan, cuando me escuchan cantar Ahora déjame aclararte, algo que no sabes bien Todo lo que sube y baja, lo debes de comprender Si mi joya de guamuchil, entonces vas a querer Lo primero que miré, no basta cruzar la puerta Un hermoso par de piernas, cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra, lanzaba miradas tiernas Proveciendo con sus ojos, noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije, hola, puedo invitarse a una copa Ella dijo al cantinero, un champaña por favor Y yo dije, amé un tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras, eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro por qué no Su cuerpo pegado al mío, la sangre le alborotón Y después de dos canciones, en la boca me besó Ahí le va un saludo para Copa Tavo y Oscar Gutiérrez Y vámonos pa' la baja Ahí en un hotel de paso, las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión, nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo allí las medias negras, que me dejó en el muro La he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar La mosca, la mosca, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando la araña salió a cantar, vino el ratón y la hizo callar El ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el ratón salió a cantar, vino el gato y la hizo callar El gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el gato salió a cantar, vino el perro y la hizo callar El perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el perro salió a cantar, vino el palo y la hizo callar El palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el palo salió a cantar, vino el fuego y la hizo callar El fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el agua salió a cantar, vino el palo al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el agua salió a cantar, vino el fuego y la hizo callar El hombre al agua, el agua al fuego, el fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el agua salió a cantar, vino el palo al palo al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando la suegra salió a cantar Ni el mismo diablo la pudo callar Se ha caído nuestro nido de la rama Aquel nidito donde fuimos tan felices No soportó las inclemencias del olvido Cuando me fui Y tú también te fuiste Según tú y yo nos amaríamos por siempre Y hasta juramos ante Dios amor eterno Pero el deseo se nos fue apagando Y es por demás sin leña no puede haber fuego Solo el recuerdo de tu amor me queda Y aún me duele aquella despedida Porque contigo aunque no lo creas Viví lo más hermoso de mi vida No importa que el nido se haya caído Porque ya no lo soportó la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí en el alma Solo el recuerdo de tu amor me queda Y aún me duele aquella despedida Porque contigo aunque no lo creas Viví lo más hermoso de mi vida No importa que el nido se haya caído Porque ya no lo soportó la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí en el alma Que tristes las aves Lamento del viento Parece que saben Lo que llevo dentro Mi sol se ha nublado El ciclón me arrastra Ya solo me queda Este cielo negro Yo no culpo a nadie Labré mi desgracia Traición en amores Y trampa en el fuego El tiempo no vuelve Y yo soy rebelde Por eso cabalgo En sendero negro Esta amarga derrota Que arrastro Solamente por ella la siento Es por esa Que ya se ha marchado Y seguro ha de estar en el cielo Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco y llora Es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito labré mi derrota Aquí está tu canción De mi amigo Ariel Camacho De tu amigo Miguel Ángulo Y que se escuche hasta el cielo Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco y llora Es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito labré mi derrota Cuatro cartas le he escrito a la ingrata Y a ninguna dio contestación Y por eso la duda me mata Y atormenta mi fiel corazón La mujer debería maldecirla Pero sé que no lo voy a hacer Por mi mente pasó el pensamiento Que mi madre también fue mujer Una flor me recuerda su nombre Y esa flor jamás se acabará Si en tu vida ya tienes a otro hombre Dios te colme de felicidad Me despido mujer vanidosa Ya que no diste contestación Quise ser el dueño de tu vida Quise ser el dueño de tu vida Pero a ti te falló el corazón Una flor me recuerda su nombre Y esa flor jamás se acabará Si en tu vida ya tienes a otro hombre Dios te colme de felicidad Con semillas de guamuchil Me puse a hacerte un collar Para decirte te quiero No me vayas a olvidar A la horita del río Me puse a considerar El sol estaba cayendo Cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento Porque ahora sí soy mujer Tú tenías quince años Yo apenas los dieciséis Ha pasado mucho tiempo Un día te volví a encontrar Traías tus dulceras de oro Te oló también tu collar Tu regalo me dijiste Al río lo fui a tirar Cada vez que cae la tarde Y te quiero recordar Te voy a orillar del río A ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan Cuando me escuchan cantar Ahora déjame aclararte Algo que no sabes bien Todo lo que sube el barra Lo debes de comprender Si mi joya de guamuchil Entonces vas a querer